A ver, el tema de la Guardia Nacional es un tema que ha sido polémico porque gira en torno a dos realidades. Por un lado, la necesidad de una institución sólida que garantice la seguridad pública en un contexto de violencia generalizada como el que tenemos y en un contexto en el que hay que decirlo con toda claridad, no hemos logrado fortalecer a las policías de forma tal que puedan hacerse cargo de este problema que tenemos. Ese es un hecho. Por el otro lado está el temor de que una institución militar o de naturaleza militar sea a cargo de temas que son de policía. Entonces, lo que hay que buscar son los mecanismos para crear una institución sólida, pero que sea de naturaleza policiaca. Y cuando hablo de naturaleza me refiero a lo más importante, que no es tanto el mando, aunque el mando es importante, pero más importante que el mando es que esos miembros de la Guardia Nacional entiendan cuál es su papel cuando se trata de investigar o de llegar a un lugar en el que se ha cometido un delito. Es decir, el papel del primer respondiente. Así es. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos un gran reto. Necesitamos que estas personas que se van a incorporar a la Guardia Nacional entiendan esa función y la realicen correctamente. ¿Para qué? Para que los procesos penales que deriven de esas intervenciones pues tengan los requisitos que deben tener para que no vaya a haber problemas procesales después. Ok. Este, ¿cómo va a colaborar la Guardia Nacional desde la imparación?